¿Cómo andás? En el video de hoy vamos a hacer una comparación para que escuches las diferencias entre grabar con micrófonos reales y el torpedo Captor X de Tuneouts. Muy bien, lo que vas a escuchar en este video son varias tomas en canal limpio y canal distorsionado, algunas tomadas con micrófonos normales y otras con el Captor X para que escuches las diferencias de audio. Para todos los sonidos vamos a estar usando mi Colossus de KSR y mi caja 4x12 de Archie. Los micrófonos que vamos a usar son los OnTronics Halo, que ahí los podés ver. Luego vamos a reemplazar todos estos componentes en la cadena de grabación, micrófonos, preamplificadores, etc. Y los vamos a reemplazar por el procesamiento que te deja hacer el Captor X de Tuneouts. Vas a escuchar ambas versiones grabadas, tanto en canal limpio como en canal distorsionado, y vas a poder elegir cuál es la que más te gusta. ¿Te gusta más la versión con micrófonos? ¿Te gusta más la versión con el Captor X? No hay respuestas correctas, simplemente dejanos un comentario al pie del video y nos decís cuál te gustó más y por qué. Ahora sí, vamos a los ejemplos de audio. Música Música ¡Gracias! 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 Esperamos que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos tu me gusta. También, si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí te indica nuestro logo, la flecha roja. Y también podés compartir todos estos videos en tus redes sociales. Como te digo siempre, no hay muchas más novedades para este video. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos en el próximo video.